Antes de irme te pido que al menos recuerdes Tantos momentos felices entre tú y yo Hoy piensas que soy culpable de lo que te han dicho Pero sé bien que algún día verás tu error Porque ya me condenaste a morir de tristeza Lejos de ti que en mi vida eres lo mejor Porque ya me condenaste me voy pero antes Quiero que sepas que nunca traicioné tu amor Tal vez el tiempo te ayude para que me olvides Mas yo no voy a sacarte de mi corazón Hoy piensas que soy culpable de lo que te han dicho Pero sé bien que algún día verás tu error Porque ya me condenaste a morir de tristeza Lejos de ti que en mi vida eres lo mejor Porque ya me condenaste me voy pero antes Quiero que sepas que nunca traicioné tu amor Porque ya me condenaste a morir de tristeza Lejos de ti que en mi vida eres lo mejor Porque ya me condenaste me voy pero antes Quiero que sepas que nunca traicioné tu amor Luciano Santana Puro Yucatán 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 Gracias.